El presidente de la república tiene una política energética clara, fortalecer a Pemex y CFE, no endeudarse, no subir precios al consumidor y fortalecer la soberanía energética. Ustedes tienen muy claro cómo fortalecer esa política con inversiones complementarias y necesarias. Los objetivos coinciden, pero algo está sucediendo que no nos estamos comunicando bien o no nos estamos escuchando bien. Esto no lo podemos permitir. Lo que está en juego es mucho, el bienestar de muchos y un gran futuro. Ante esto, no es aconsejable abrir más frentes de batalla. Con el virus y la parálisis económica tenemos más que suficiente.